Hola, bienvenidos a la Cátedra de Estrategias Metodológicas del Entrenamiento Deportivo. Soy Ignacio Costa, nos volvemos a encontrar seguramente ya han cursado conmigo Planeación Estratégica del Entrenamiento Deportivo. Por si no lo hicieron, me presento diciéndoles que soy licenciado en Educación Física recibido en la Universidad Nacional del Litoral. Me dedico de hace 20 años a la preparación física de diferentes deportes al entrenamiento personal. También he sido docente de varios cursos nacionales e internacionales. He sido docente en profesorado de Educación Física y he tenido oportunidad de realizar algunos trabajos de investigación de los cuales algunos de ellos han sido publicados en revistas científicas y presentados en congresos. Creo que esta combinación del trabajo de campo con el trabajo académico, científico, me ha permitido desarrollar cierta habilidad para llevar el conocimiento científico actual a la compleja realidad del campo. No obstante, me considero un long life learner, como dicen los americanos, así que como aprendiz constante, trato de seguir leyendo, estudiando y debatiendo académicamente con colegas. Actualmente, soy el único docente de esta cátedra y a quien tendrán que dirigirse en el caso de algún inconveniente o duda. Pero no quiero dejar de recordar que durante muchos años compartí esta cátedra y la de planeación estratégica con uno de los grandes de la Educación Física en la Argentina, que incluso fuera el iniciador de esta carrera en la universidad, Fernando Rodríguez Facal. Las reglas de juego de esta cátedra son las mismas que las de planeación estratégica, así que quien ya transcurrió la otra materia no va a tener ninguna sorpresa. Van a encontrarse con las consideraciones para el cursado, van a poder descargar el reglamento de cátedra, el cronograma y el programa. Una vez que hayan leído el programa y hayan podido evacuar dudas, si estas estuvieran, deberán acceder al acuerdo aúlico, completarlo y aprobarlo con un 10. Este acuerdo aúlico hace las veces de nuestro contrato y aceptación de parte de ustedes de las reglas de juego. Es muy importante que lo tengan en cuenta, que comprendan perfectamente cada punto, porque no es raro, lamentablemente, que a lo largo de las cursadas los alumnos se olviden de cuáles son sus obligaciones para poder regularizar la materia y terminen teniendo inconvenientes y a veces perdiendo la regularidad por no cumplir. Insisto con la importancia también de agendarse las fechas de los foros evaluativos obligatorios y de los trabajos prácticos. Es entera responsabilidad de ustedes el cómo transiten esta cursada. Recién después de haber aprobado con un 10 el acuerdo aúlico, pues así como les decía queda la constancia de que están conformes y comprenden las reglas de juego, podrán acceder al material de estudio. Descargarán entonces cada una de las unidades que tienen un texto y algunas diapositivas. Les recomiendo ir leyéndolo desde el primer día para que puedan ir participando de los foros evaluativos y los trabajos prácticos con el material ya visto. Más allá de que estas evaluaciones o estas obligaciones de cursada tienen un periodo de una semana y que pueden consultar el material de estudio mientras cumplen con estas obligaciones, es bueno tener visto el material para saber al menos dónde volver a repasar antes de contestar alguna de las preguntas o el foro evaluativo. Luego verán como la materia de planeación un foro general que sirve para preguntas o para discusiones académicas por supuesto sobre los contenidos de la materia y si quieren, lo cual me parece súper interesante, la aplicación a la realidad del campo de estos contenidos. También estará abierto durante toda la cursada el chat por si quieren coordinar un horario para discutir entre ustedes o si los horarios nos lo permiten, encontrarnos y debatir algunos de los puntos de la materia. Al final de la cursada tendrán la oportunidad de hacer una crítica a la cátedra y también de hacer una autocrítica. Estos formularios es muy interesante que los completen como seguramente habrán hecho o espero hayan hecho en la cursada de planeación porque me sirven para poder seguir estableciendo estrategias y corrigiéndolas y mejorar así mi tarea docente. Insisto con que se comuniquen inmediatamente conmigo en el caso de que tengan dudas o que exista algún inconveniente durante el desarrollo de la cursada, lo pueden hacer por la plataforma o al mail oficial costeignacio.edu.ar. Espero tengan una cursada activa y tengamos oportunidad de aprender juntos debatiendo y discutiendo en el foro general. Les dejo mis saludos.